Adelante, compañera. ¿Qué tal? Assange lleva más de 10 años preso o prófugo y cuando te preguntas por qué, la respuesta lógica es el delito, entre comillas, de haber revelado crímenes de Estado cometido por Estados Unidos. Más allá de que esto te da una idea sobre cómo funciona la justicia y sobre esa doble moral que andamos denunciando y por lo que luego a algunas nos quitan el carné de periodista y nos entregan el de propagandista, el caso es que oficialmente no es por eso por lo que lleva 12 años así, sino por una serie de distintos casos difusos que nunca han terminado en nada real, pero siempre han tenido la particularidad de mantenerlo recluido. Cuéntanos más sobre esto, Ina. Pues mira, pocos meses después de haber publicado en Wikileaks ese famoso video del asesinato de civiles que acabamos de ver, fue a Suecia y ahí fue acusado por dos mujeres por agresión sexual. El caso fue rápidamente cerrado al no contar con suficientes pruebas y por esa razón pudo salir de Suecia. Obviamente ni nos meteremos a valorar lo que tienen de verdad o no ambos casos porque no lo sabemos. Al salir de Suecia siguió publicando sus filtraciones hasta sacar el cable gay, 250.000 comunicaciones confidenciales entre diplomáticos de Estados Unidos por las que nos enteramos, por ejemplo, de que Israel elaboró el virus informático Staxnet para apagar centrifugadoras de uranio iraníes o de que Hillary Clinton ordenó espiar al entonces secretario general de la ONU. Y es justo en ese momento, en noviembre de 2010, cuando oportunamente la Fiscalía sueca decide reabrir el caso por presuntos abusos sexuales. Y es en ese mismo mes, qué casualidad, cuando el fiscal general de los Estados Unidos inicia una investigación criminal contra Wikileaks, ¿verdad? Así es. Assange está en este momento en Londres, acude a juicios por el caso de abuso allí. Todo esto dura casi dos años, hasta que en 2012 la justicia británica aprueba su extradición a Suecia. Y como entiende que en Suecia le espera la extradición a Estados Unidos, donde le aguardan a su vez cientos de años de cárcel, lo que hace es refugiarse en el lugar que le acoge la Embajada del Ecuador en Londres. Pasa siete años en una habitación de la Embajada hasta que Lenín Moreno decide entregarlo a las autoridades británicas, oficialmente por inmiscuirse en asuntos internos del Ecuador y también por motivos más escatológicos de los que ya nos habló Manu. Dentro de un rato va a sentarse en el plató Chema Guijarro, el actualidad exdiputado de Podemos, pero en aquel tiempo trabajaba para la Cancillería de Ecuador y tuvo un papel muy relevante tanto en la llegada de Assange a la Embajada de Ecuador como en la gestión de su estancia allí. Nos va a dar información muy interesante dentro de unos minutos. Sigue, Ina. Pues una vez en manos de las autoridades británicas se retoma el caso por abuso, pero luego se vuelve a cerrar porque al igual que años antes faltan evidencias. Pero bueno, entonces tendrían que haberle puesto en libertad en ese momento, ¿no? Pero en 2019 lo condenan a casi un año de prisión por haber incumplido los términos de su fianza en 2012. Pasó este año en prisión y decidieron que mejor por las dudas mantenerlo preso mientras resuelven si lo extraditan a Estados Unidos o no. Al principio decidieron no extraditarlo por miedo a que se quitase la vida, pero lo siguieron manteniendo entre rejas a la espera de la apelación de Estados Unidos. Estados Unidos apeló y ya el riesgo de suicidio mágicamente dejó de existir. Y así, después de años soportando una presión insoportable humanamente, Assange podría ser extraditado y recluido en los Estados Unidos el resto de su vida. Sí, y me preguntarán, ¿a qué viene todo este repaso, Ina? Pues a que nos quede claro que este gran éxito de libertad de expresión no habría sido posible sin la inestimable colaboración del independiente gobierno del Reino Unido, por un lado, de la liberal, moderna y ejemplar Suecia, y del muy humanista Ecuador de Lenín Moreno. Durante todos estos años nos decían que lo que querían de él era que hiciera frente a sus cargos por abusos, pero en realidad todos sabíamos que lo que se pretendía era no establecer un precedente dejando bien clara la lección que se quería transmitir, que con el imperio no se juega. Y que si haces algo tan grave como difundir información sobre abusos del poder, lo vas a pagar bien caro. Eso es. Para muchos este caso de extradición de Assange del Reino Unido es el primero que recuerdan mediáticamente en este país, pero para la gente de alguna generación anterior, como la de Pablo, y no te estoy llamando viejo, Pablo, otro caso bien famoso viene a la memoria rápidamente. Justicia para los cuarentones. Lolo, apóyame, que tú eres de mi quinta. Lolo, apóyame, Pablo. Bueno, en este otro caso, además de tener a las instituciones judiciales y gubernamentales británicas como protagonistas, también implicaba de forma directa tanto a España y más concretamente a alguien que luego ejerció de abogado de Assange, como sobre todo a Latinoamérica. ¿Te suena de algo todo esto? Pues sí que me suena, porque aunque no peino canas, todavía podría peinarlas a la vista de la edad avanzada y la senectud que arrastro. Se trata, amigos y amigas de la base de la detención de Augusto Pinochet, a petición de quien entonces era juez y ahora ya solamente le han dejado ser abogado español, Baltasar Garzón. Muchas similitudes, pero un resultado completamente diferente. Además, lo de Pinochet se resolvió rapidísimo y pudo volver a su casa. Y sí, dos años tardaron las autoridades británicas en decidir que no se le podía juzgar y en liberarlo. Parece que tenían mucho menos claro que el adorable viejito Augusto Pinochet hubiera podido cometer delito alguno, como que no sabían nada de él. De hecho, llegó a recibir el apoyo de renombrados estadistas, hoy venerados como George Bush padre, por ejemplo, y la mítica y siempre añorada Margaret Thatcher, que incluso se permitió ir a visitarlo para agradecerle los servicios prestados, algo que ni tan siquiera fue digno de suponer ningún escándalo. Y por eso, pese a todas las recomendaciones de las asociaciones defensoras de los derechos humanos, pese incluso a las instancias judiciales internacionales que aseguraron que Pinochet no podía recurrir a su inmunidad para librarse de que le juzgaran, pues pese a todo eso, el siempre progresista gobierno de Tony Blair, otro que tendría que declarar un par de cosas ante la justicia, pero nunca lo hará, pues tomó la decisión de liberar al venerable ancianito por su delicada salud. Por contra, la salud de Assange, esta sí que está muy deteriorada, y parece que a las autoridades británicas la salud de Assange les importa mucho menos que lo que les importaba la salud del dictador chileno Augusto Pinochet. Por supuesto, y pese al enorme disgusto y a su delicada salud, el bueno del Augusto, vivió todavía seis años más, hasta 91, nada menos. ¿Se puede esperar del gobierno de Alexander Boris Johnson que ordene liberar a Assange, que sin duda debe haber cometido crímenes mucho más horrendos que los de Pinochet? ¿Tú qué crees? Yo creo que de Boris Johnson no cabe esperar ningún tipo de dignidad, Zina. Y ya para terminar, las comparaciones son odiosas, no me gustan, pero en este caso no lo puedo evitar. ¿Para qué me invita si no? Te invitamos precisamente para eso. Así que pa'lante, compañera. Gracias. Lo que está a un paso de mantener a Julian Assange en la cárcel por el resto de sus días es haber desvelado crímenes cometidos concretamente por Estados Unidos. Imagínense lo que sería esto si el que estuviera persiguiendo a un periodista por desvelar este tipo de información fuera cualquier otro país. Rusia, Venezuela, Cuba, Irán... Conoceríamos la cara de Assange mejor que la nuestra. Habría caretas, carteles, libros, portadas por todas partes. Bono le habría dedicado alguna canción o algunas palabras, quizás también Paul McCartney. Y todos esos periodistas que hoy callan sin duda habrían alzado su voz en defensa de los derechos y las libertades. Y nos estarían dando lecciones de decencia y de coherencia. Pero esto no sucede porque el trabajo de muchos periodistas se reduce a denunciar unos crímenes del Estado y callar frente a otros, por más que todos sean crímenes del Estado. Yo no habría podido decirlo mejor. Gracias, Ina. Gracias.